El mundo lo estaba esperando y hoy es realidad. La naturaleza y todo el planeta están agradecidos. La tecnología, la inteligencia y el amor por el mundo ayudaron a gestar un proyecto que hoy nació a la luz. Algo nuevo nacido, un sistema de transporte único, ecológico y seguro. Adaptable a cualquier clima y superficie. Cuidando la vida del planeta. Su diseño aerodinámico brinda seguridad, confort y velocidad. Tú también hoy puedes ser parte del cambio. Tú también puedes ayudar a cambiar la historia del mundo para siempre. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarnos nuevamente, es un gusto encontrarlos nuevamente por acá. Bueno, ahora ya tenemos, como ustedes ven a mis espaldas, una imagen que representa de una manera exponencial a nuestro sistema de transporte Skyway, a esta nueva tecnología aplicada en el transporte, no solo de pasajeros, sino también de cargas, pero es un tremendo placer poder acompañarlos nuevamente en esta nueva oportunidad que ustedes puedan estar aquí, que ustedes puedan conocer sobre la tecnología. Hoy vamos a dar un webinar sobre la tecnología que está aplicada en el sistema de transporte. Así que, antes de todo esto, voy a presentarme. Yo soy Jano Reyes, soy desde Argentina, estoy transmitiendo, yo soy representante de la compañía de Skyworld Community, en este momento estoy representando a nuestro fondo de inversiones, el fondo de inversiones Skyworld Community, lo que está haciendo es financiando a través del financiamiento público global todo lo que es la tecnología de Skyway, el nuevo sistema de transporte mundial. Es muy bueno y muy grato cada vez ir conociendo nuevas noticias sobre nuestra compañía, sobre todo el avance que se va aplicando todo esto, nosotros estamos siendo testigos de todo esto y es muy importante, no se imaginan ustedes de qué forma pertenecer a esta compañía, pertenecer a Skyworld Community, formar parte del cambio que está pensado y diseñado y todo está diagramado para que vivamos de una manera diferente toda la humanidad. Estos proyectos que tiene Anatoly Yuniski, que no solamente es Skyway, sino que hay otros proyectos más de los cuales vamos a hablar también en cierta forma, pero hoy presentamos la tecnología de Skyway, todo está pensado para una mejor vida para todo el planeta y qué bueno es tener la oportunidad de ser parte de esto y de ser impulsores de una mejor vida para toda la humanidad. Bueno, como les decía, yo soy Jano Reyes, soy especialista en network y neuromarketing, conferencista y motivador, por otro lado, también soy formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor de eventos internacionales. Es, nuevamente, como les decía, es hermoso esto de ser parte de la construcción del futuro, la construcción de algo que realmente va a ser beneficioso, pero antes de entrar en tema, es muy importante saber cuáles son las cosas que nosotros tenemos que vencer para poder construir o reconstruir nuestro planeta, para poder construir un mundo nuevo. Siempre se ha escuchado por todos lados qué bueno sería dejar un mejor mundo para nuestros hijos y nietos. Bueno, hoy nosotros tenemos esta posibilidad, hoy tenemos la posibilidad de construir algo diferente, para eso es importante cuando uno va a cambiar algo en nuestra persona, es importante sobre todo primero analizarnos, primero conocernos para saber qué tenemos que cambiar. Bueno, esto mismo sucede también en lo que es todo el planeta, nosotros tenemos primeramente que saber cuáles son los problemas que hay en este planeta para solucionar. En lo referido al transporte, por ejemplo, vamos a mencionar con el auxilio, con el� Jesucristo, con la Gracias. 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 Gracias.